La imagen informativa de Taxco La imagen informativa de Taxco La imagen informativa de Taxco ¿Nos fue que se quedó sin frenos? No, no fue nada por el estilo Fue una falta de precaución al momento de no detenerse a la cercanía de los vehículos ¿Hay heridos oficial? Sí, sí hay unas personas que están en la clínica de especialidades que nos están atendiendo ¿Cuál es su nombre oficial? Raúl Hernández Gracias Bueno pues ahí está la información del señor oficial Raúl Hernández Un choque por alcance, taxi 119, desde muy temprana hora Así, así quedó, este taxi ya lo dijo el oficial por no tener la precaución Bueno pues ahí está el 119, así quedó esta mañana Apenas amaneciendo del día lunes El día lunes 11 de abril Hay que tener precaución al momento de conducir, checar bien que sus vehículos estén al 100%, 119 de la guata Desafortunadamente así Así quedó Para la imagen informativa del caso, reportó Hugo Jaimes Lagunas Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia Tom Panchito Arce, en su faceta de diseñador, aparte de haber sido masajista de la selección municipal de aquí de Taxco Nos da a conocer que en su tiempo de diseñador, confeccionó trajes típicos para grandes artistas como Lola Beltrán, María Félix y también convivió con la Marilyn Monroe, entre otros artistas Aquí tenemos a Don Panchito Arce mismo que nos está dando a conocer parte de su trayectoria como terapeuta, como masajista, como en diferentes áreas como diseñador de moda ¿No es así, Don Panchito? Sí, mira ¿Usted quién le confeccionó? Bueno, platíquenos parte de su trayectoria, aquí lo vemos Está escribiendo Diseñando Diseñando ¿Ahí que estaba diseñando, Don Panchito? Eh, plata Plata Ahí ganó también usted, ¿verdad? Los castillos Ah, vaya ¿Tuvo usted que ver ahí? Sí, como no necesito mostrar para los paletes Muy bien Don Panchito, si usted nos pudiera relatar a grandes rasgos Su trayectoria Pues, ¿de qué nos pudiera hablar? ¿Usted nació en el año? De 1920 Muy bien Desde muy chico se inclinó por diversas artes ¿Como cuáles? Pues yo empecé con este De casi de ocho años ¿Sí? ¿Esto qué es, Don Panchito? Una maquinita de coser, cuando empecé a coser, cuando tenía ocho, diez años Es una joya esto Es una máquina de coser, miniatura Sí, pero ya cosí yo en ella Bien Bueno, es entre otra de las cosas Posteriormente usted crece y se dedica Entra de lleno al diseño Con grandes artistas ¿Como cuáles, Don Panchito? Como los del río, pero ¿Quién más? Este ¿Qué pueda mencionar? María Félix ¿Qué? El Marqués ¿Marie Monrot? Marie Monrot cuando Este Ella venía aquí a Tasco También Oiga, ¿Y cómo era su carácter de la María Félix? Se sabe que era muy especial Sí, era muy especial Este Era muy especial María Muy exigente ¿Cómo se llevaba con usted? Muy bien Muy bien Muy bien Mira, todos esos especiales Yo se los que hacía a Lola Bien, nada bueno Alforzados Y este ¿Y con Lola, la grande ¿Cómo era su carácter? Bueno, ella también Muy amable Ella era mucho Muy amable ¿Le gustaba su arte? Sí, ellas venían a Tasco Mira, cómo era vestido aquí a Lola Ajá Con joyería tasqueña Y los vestidos que yo le hacía ¿Usted diseñaba los vestidos? Sí ¿Y la joyería? Don Antonio Castillo Ah, muy bien Tenían que ver, ¿verdad? Sí Bueno, ¿y qué más artistas que pueda recordar? María Félix La Madre de Monro Madre de Monro también Ajá Grandes mujeres que llegaron aquí a Tasco ¿Venían a Tasco o usted las iba a ver? Venían Venían, venían Y ellas venían a Tasco ¿De qué año estamos hablando? De 1950 ya para que no vaya muy lejos Los 50 ¿Todos los grandes artistas aquí vinieron con usted? Sí, venían a Tasco Les gustaba mucho a Tasco ¿Y ahí usted es donde les mostraba su...? Sí Yo trabajaba con la señora Tachi Castillo ¿Y fue ahí donde se relacionó? Sí, allí venía Pero mira, ese es uno de los visitados que yo le hacía a Lola ¿Qué es lo que le ha dejado de satisfacción el haber diseñado a grandes artistas en su tiempo? Haberlos tratado, aparte de los diseños, haber tratado a Doña... Mira, qué hermosura de vestido ¿Ella quién es? Lola Beltrán ¿Le trabajó bastante a ella, verdad? Sí, muchos vestidos preciosísimos, se llamaba Flor de Altar Flor de Altar Muy bien Eso es lo que respecta al diseño, ¿verdad? Sí, mira Bordado a mano Todo eso estaba bordado a mano Yo estaba muy joven En aquellos tiempos de los 50 ¿Usted viajó? Muy poco No, no mucho ¿Venían aquí entonces los artistas? Ellos venían aquí A Tasco venían ¿Lo buscaban? Sí Se ve que a Lola le trabajó bastante Sí, porque mira todo el alforzado ¿Eso usted lo ha...? Bordado Bordado a mano Y alforzado a mano Todo esto Muy bien Bueno, pues déjenme decirle que pues es un... Es un honor estar aquí Para ser que le esté mostrando todo el trabajo que le realizó a los grandes artistas de los años 50 Lola Beltrán, María Félix Grandes personalidades Y aparte de que le diseñaba ya los vestidos Toda la joyería tasqueña Hice Bordón Antonio Castillo, mira Son un... Es joyería muy especial Mucho, muy especial, sí No se conoce popularmente Pero son obras de arte Sí Los alente, ¿verdad? El diseño La lluvia de estrellas Lluvia de estrellas En plata ¿Cree usted que es lo que hace falta hoy en día? Fomentarlo en los artistas La joyería Pues ya no la usan Ella porque era muy, muy mexicano Su folclor mexicano Muy bien Pues algo más que desea agregar sobre su trayectoria ¿Qué le... ¿Qué satisfacción le dejó? Puse a ver vestido a muchísimas gentes Muy bien ¿Conocer a Frida Kahlo? Bueno, doña Frida Kahlo vive aquí en Taxco ¿Sí? Ella sí vive aquí en Taxco Doña Frida Pues algo más que desea agregar Lo hermosuero de Taxco fue eso Miros Fernández, entre otros Miros Fernández, entre otros Miros Fernández en La Bandira Hay muchos vecinos a Lucia Villa también ¿Qué es lo que le está haciendo falta ahora a Taxco para que vuelva resurgiendo? ¿Eso? Con los brazaletes Con la joyería tasqueña Y era una cosa bellísima Así es Bueno, pues déjeme decirle que pues Reiteramos Reconocimientos todo su cuarto Y creemos que tiene más que no nos ha instalado Don Panchito Arce Aquí está La historia plasmada en cuadros La imagen informativa pues se sintió honrada de poder conocer parte de su acervo De su trayectoria de este personaje como es Don Panchito Arce En su faceta como diseñador Mismo que nos dio a conocer grandes anécdotas Cuando convivió con aquellos grandes artistas de los años cincuentas De la talla de Frida Kahlo De Marilyn Monroe María Félix Entre otras Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castro Con el consejo Esperando a mis amores Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia Se incendió una casa habitación allá por el rumbo del barrio de Cantarranas, para ser preciso, número 11 Donde la imagen informativa de Taxco pudo constatar pues lo impresionante de este incendio que amenazaba con extenderse Afortunadamente la prontitud de los vecinos y también de que había agua Todo esto aconteció el día 11 de abril a eso de las 13 con 14 minutos cuando los dueños de esta casa habitación, la señora Marisela Romero Se dieron cuenta que en la parte alta pues salía humo negro y empezaron a brotar las llamas Cabe destacar que en esta casa habitación viven más de 20 personas Donde se quemó la cama, la televisión, el refrigerador, infinidad de ropa Aparte de que si efectivamente es de tabicón Sin embargo pues había combustible, es decir la ropa, papeles Pero también la prontitud de los vecinos pues hizo de que se contuviera este incendio Que amenazaba con consumir totalmente estas habitaciones del segundo piso de Cantarranas, número 11 Pues ayudó mucho que los vecinos pues de inmediatamente a cubetazo limpio Con la ayuda de protección civil de la policía federal que estuvieron presentes ahí para apoyar a los vecinos Y a esta familia, así se vivió intensamente este incendio a eso de las 13 con 14 minutos De manera muy activa los vecinos en unidad pues empezaron a apoyar también el licenciado Panchín Nos dio sus impresiones y también estuvo apoyando para sofocar este incendio de esta casa habitación Y eso fue lo que nos dijo Pues desconocemos el motivo ¿Qué, qué, cómo se dio cuenta? La madera, la madera que empezó a... Nada más la madera Exactamente y ya después empezaron a salir las llamas Y bueno ya nos percatamos que efectivamente... ¿Quién, de qué familia es aquí? Eh... 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 Cartona ¿Familia qué? Cartona ¿Familia qué? Cartona ¿Había alguien adentro? Tan parece que no ¿No? Salieron Ah ya salieron, alcanzaron a salir Y afortunadamente hay agua Sí, 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 todos los... A cubetazos ¿verdad? No hay quien pueda proporcionar extinguidores Ahí está la protección, sí, ahí está la protección Ahí está la protección ¿Ahí está adentro? Sí, está adentro ¿Estamos aquí, cómo se llama esta calle? ¿Qué, Panchi? Calle de Cantarranas Calle de Cantarranas De la familia Cardona Parece... no sé... Parece que... Allá vi que por ahí este... Tuve un problema con la presión arterial Están sofocando el incendio Los bomberos voluntarios Sumados con la protección Vecinos Aquí se ve la unidad El respaldo, eh Afortunadamente por ahí tenían un tanque de agua Y acubetazos Por carrecer De bombera ¡Los arriba hijo! ¡Loco! ¡Los arriba! ¡Los arriba! ¡Los arriba! Bueno pues vamos a acceder al domicilio Estamos ya en el interior Donde... Pues aquí los vecinos voluntariamente Pues están sofocando Este incendio De casa habitación Se puede ver que la temperatura pues... Es alta lo que da Nos cae un poco de agua Pero es buena porque está haciendo calor Bueno pues están sofocando el incendio Bueno pues están... Quitando todo lo que pudiera... Incrementar el fuego aquí en este domicilio de la familia Cordona Vemos aquí este voluntario que arriesgamos integridad física Pues hace una acrobacia... Aquí en la puerta... Y aquí estamos del otro lado del domicilio Todos están cooperando... Venimos a ayudar a apoyar... Venimos a apoyar... No más... De allá abajo... ¿Había alguien adentro? Quiero pensar que sí va... Sí pero salió no... Sí... Sí se salió... ¿De qué familia es? Este... ¿Apellido? Serina Romero... Ah... Carmona Romero... Pues... Estamos haciendo tomas al interior... Vean... En esas condiciones se encuentra lo que se quemó... Vean... Lo que quedó pues... Afortunadamente los vecinos están cooperando... De manera voluntaria... Vean... Allá al fondo... Parece ser que nada más son daños materiales... ¿Qué pudo ser? Mira... Yo siento que fue algo... Algo que se dejó en el interior... Porque el juego fue en el interior de la casa... Era una veladora... Una veladora que se pudo haber quedado ahí... Pero yo creo que... Esto es de la enorme necesidad que hay en el rotasco... Afortunadamente los tanques tenían agua... Así es... Sin embargo hace falta una... Y el apoyo de todos los vecinos... Ajá... Es lo que estoy dando reconocimiento... Que... Pues todos los vecinos... Pues se sumaron a... A detener este siniestro... Porque pudo derivar en otra situación... ¿Verdad? Lo que sí... Te quiero decir que es de familia muy humilde... Que ojalá el ayuntamiento pudiera el apoyo... O la gente en general también... Este... ¿Qué perderían? Recuperar a todos... Todos quienes estaban en el interior... ¿Los familiares quiénes son? ¿Se pueden ver aquí? Sí... Mira... Yo creo que uno de ellos... Si no... Ahorita los vamos a buscar... Ya me dijeron que es de la familia... Cardona... Cardona... Sí... Gracias... Señora... ¿Cuál es su nombre? Marcelina Romero García... ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues no sabemos... Cuando nos avisaron esto... Porque ya está... Aprendieron... Estamos en la parte de abajo... ¿Qué es lo que perdieron? Todo va... ¿Qué es todo? Té... 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 Troperos... Ropa... ¿Tienen idea cuánto asciende? No... La verdad no... ¿Cama también perdieron? Sí... ¿Cuántas? No... Ahí arriba tienen tres... Pero allá no se va... ¿Quiénes vivían en ese cuarto? Miga arriba... ¿Qué pasó cuando empezó esto? ¿Había alguien? Miga arriba... Las dos niñas... ¿Y salieron milesas? Sí... Corrieron a la terraza... Y de ahí ya... Las bajaron... ¿Y de qué deriva o qué? Pues no sabría decir nada... ¿Tenían una veladora o qué? No... Nada de veladora... Bueno... Se incendió... Sí... Parece un corto... Porque no había nada de veladora... Nada... ¿Qué domicil es el de usted aquí? Segunda de Florida 11... Barrio de Cantarrano... ¿Su nombre? Marcelina Romero García... Oiga... Si la gente la quisiese... Quisiese apoyar... ¿Qué teléfono daría? ¿Qué teléfono tiene disponible? Porque también hay que apoyar... Sí... Aquí se vio el apoyo de los... Vecinos... Pero... Hay que ver que lo pueden ayudar... Porque perdió... Pues gran parte... ¿Cuál es el teléfono? 622 5482... ¿Con la familia? Cardona... Muy bien... Pues bueno... Así son las cosas... Bueno... Definitivamente... Es una... Es una situación lamentable... Para la... La familia Cardona... Donde... Prácticamente... Perdieron... Todo... Así como lo han manifestado... Y pues bueno... Aún... En esta situación... Pedimos a la ciudadanía... En general... Para que apoyemos a la familia... En lo que se pueda... Sí... ¿Verdad? Porque... Perdieron todo... Oye... Pero también se ve aquí... Que los vecinos están unidos... Los apoyaron... Sí... Aparte la policía federal... Protección civil... Sí... Eso... Eso... Ayudó mucho... Ayudó mucho... Y... Pues bueno... Una de las grandes ventajas... Es que... No hubo pérdidas humanas... Es lo... Más importante... Y lo demás... Como quiera que sea... Con la ayuda de los vecinos... Hay que pedir el apoyo a la gente... ¿No? Que les ayude... Claro... Por tu medio... Agradezco que estés aquí presente... Y pedimos a toda la ciudadanía... Que se una a esta causa noble... En lo que podamos... Que salga de... De corazón... Claro... Pues déjame decirle... Que están... Están buscando... Un can... De nombre Dogi... ¿Verdad? ¿Ya lo buscaste? ¿Ya está por ahí? Sí... Pero no lo he puesto... ¿No se echaría a correr y...? Yo digo que sí... Lo andaba buscando hace rato... Pero no lo encontré... Ahorita lo... Lo van a buscar... ¿Eh? A ver si está por ahí... Se ha de haber echado a correr... Por allá de estar... Ya... Bueno pues... Para que se ha de una idea... La magnitud del incendio... Así está parte del lavadero... ¿Verdad? Miren... Miren que... Aquí está el tanque de gas... Afortunadamente... Si está cerrado... No lo pudieron retirar... Pero bueno... Aquí se ve... Los daños... ¿Cómo quedó la casa? ¿Pueden ver? Oye... Por ahí andan buscando un perro... No está por acá... Está abajo... Lo acabo de bañar... El trabajo que lleva... Protección Civil... Déjenme decirle que no es nada fácil... Les ponen sin integridad física... Para... De alguna manera... Dar seguridad... A los afectados... Esto es de lo que quedó... Vean... La ropa... De lo que quedó de la cama... Se consumió todo... En estas condiciones... Ahí vemos al subdirector... De Protección Civil... Le vamos a tratar de... De hablar... Sabemos que está muy ocupado... Señor... Hasta el momento... ¿Qué es lo que reporta... Protección Civil... De este siniestro... En esta casa? Pues miren... Nos menciona... El propietario de la vivienda... Que afortunadamente... En este cuarto que... Está... Este... Quemado totalmente... Sus... Todos los tres... Este... De madera... No vivía nadie... Bueno... Afortunadamente... No vivía nadie... Había... Niños... Comentan al lado... Pero afortunadamente... No les digo... Aquí nada más... Son pérdidas... Materiales... ¿Verdad? ¿Tienes idea de lo que fue? Nada más... Es ropa... Y este... La cama... Oye... El refrigerador... Se ve en malas condiciones... Sí... Le llegó un poco al... Ok... Al cuarto de al lado... Ahorita ya están tomando las medidas... Vea... Ya se controló... ¿Tu nombre y cargo? David Cores... Protección Civil... Muy bien... Gracias David... Y así es como quedó... El refrigerador... ¿Ya? Déjame decirle... Que pues... Todavía se siente... Lo calientito... Del fuego... Y esto es todo... Lo afectado... Bueno... Afortunadamente... No... Pero ojalá y la gente... Los pueda ayudar... Se ve que este refrigerador... Pues... No creo que vuelva a servir... Está afectado... Ojalá y los ayuden... Pues... Vean como están... Despejando el techo... Para evitar que... Se siga propagando el fuego... Ya está controlado... Y también nos damos cuenta... Que afortunadamente... Contaban con el vital líquido... Se ve este tinaco... Se reblandeció por el fuego... Pero afortunadamente... Contaban con el vital líquido... Pues enhorabuena... Para Capap... Y también que hace de unas... Hace unos días... Pues se abrió otra... Conducción del vital líquido... Afortunadamente... Pudo escapar... ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama? Doggy... Ay Doggy... Si tiene siete vidas... Ah... Pero tú no eres gato... Pero tiene muchas vidas... Bueno... Ya estás contento... Era una gran pérdida... De lo contrario... Así fue lo que... Aconteció... El día once de abril... A la una... Con catorce minutos... En el barrio de Cantarranas... En la calle número once... Donde la familia Romero García... Fue afectada por este incendio... De casa habitación... Donde tuvieron pérdida material... De cama... Televisión... Refrigerador... Ropa... En general... Ojalá y la gente... Los pueda ayudar... Todo al parecer... Derivado de un cortocircuito... En el segundo piso... Afortunadamente... Pues la participación... De la gente... De todos los vecinos... Y que también había el vital... Y que no se pudo... Contener... Este incendio... También recibieron el apoyo... De protección civil... De la policía federal... Y también de su ambulancia... Donde se reportaban a más personas... Al parecer con hipertensión... Y levemente intoxicados por humo... Todo esto... Aconteció allá... Por Cantarranas... Fue... Al final de cuentas... Fueron pérdidas materiales... El niño pudo encontrar a su perro... Y todo mundo... Afortunadamente... Pues... No contentos... Pero pudo haber sido peor... Para la imagen informativa de Taxco... António Gómez Catrejo... Amigos de Landavision... Esta es nuestra información... El Ojo de Agua... Mejor conocido como Chacualco... Por muchos años... Ha abastecido a muchas familias tasqueñas... Es por eso y tal motivo que... Sí, señoras... Y gente de todas las edades... Viene para abastecerse de este vital líquido... Cabe señalar que... En la Semana Santa... Muchos del servicio público... En este caso... Taxistas... Engañaron... Engañaron a los turistas... Ya que los traían por aquí a dar el tour... Y les decían que esta agua era milagrosa... Bueno, me encuentro con... ¿Cómo te llamas, brother? Buenas tardes... Ramón, Córdoba, Mendoza... Ramón... ¿Diario vienes aquí por la agüita? Bueno, no... No... Muy seguido... Porque yo vivo en el centro... Pero sí... Cuando hay oportunidad... Cuando hay oportunidad... Me he servido de aquí... ¿Cómo ves ese engaño... Por parte de los transportistas... A los turistas... Que decían que esta agua era milagrosa? Pues lo que pasa... Que tratan de impresionar nada más... Pero en realidad... Pues no es así... Esta agua es para refrescarse, ¿no? Claro que sí... Para tomarla... Para calmar la sed... Muy buena agua... Gracias, Ramón... Sí, por favor... Así las cosas, amigos... De la imagen informativa de Taxco... Cabe señalar... Y bueno, hacemos el llamado... A toda la gente que venga... A abastecerse de... Lo que es este vital líquido... Que cuide... Lo que es... Este ojo de agua... Ya que por... Muchos años... Muchos años... Pues reitero nuevamente... Familias enteras... Vienen... Y se abastecen... Calman la sed, pues... Desde Chacualco... Reportando para la imagen informativa de Taxco... Hugo Jaimes Lagunas... Para los que ríen... Para los que lloran... Para los que inventan... Para los que sueñan... Para los que se esfuerzan... Para los que trabajan... Para los que estudian... Para los que bailan... Para los que cantan... Para los triunfadores... Para los que se enamoran... Para la familia... Este fin de semana... El gobernador del estado... Héctor Astudillo Flores... En compañía del presidente municipal... Licenciado Omar Jalí Flores Majul... Iniciaron... Para iniciar la rehabilitación... De la vía alterna... De un tramo de 3.8 kilómetros... Con una inversión de más de... 11.5 mil pesos... Todo esto se concluirá... Hasta el día 15 de junio... También allí se inauguró... La unidad deportiva... De la comunidad de Pedro Martín... Donde pues de alguna manera... Ya está dando servicio a esta comunidad... Todo esto se llevó a cabo... Este fin de semana... En las imágenes se ve la llegada... Del gobernador Héctor Astudillo Flores... En compañía del presidente municipal... Licenciado Omar Jalí Flores Majul... También estuvo presente... La presidenta del Congreso de la Comisión... La doctora Flor Añorbe... Diputada local... También estuvo el diputado local... Héctor Vicario... Que también es presidente de la Comisión... Del Congreso del Estado... En compañía también de la Secretaría... De Comunicación Social... Erika Lurs... También estuvo presente... El diputado federal... Salomón Majul González... Todos ellos dando fe... De estas... Madnas obras... Que de alguna manera... Pues van a ayudar... A agilizar la vialidad... Y también para que todos los vecinos... De esta comunidad de Pedro Martín... Pues puedan tener... Alguna actividad física... En especial los niños... En su mensaje... El presidente municipal... Licenciado Omar Jalif Flores Majul... Reconoció todo el apoyo... Que está recibiendo... Esta... Municipio de Taxco... Con esta... Unidad deportiva... Con la rehabilitación de la vía alterna... Y también con otra... MAPNA obra... Que se inauguró... Allá por el rumbo del... Del... Del llano... La presencia... De nuestro gobernador del estado... A quien expreso... Mi más sincero... Reconocimiento... Por el apoyo invaluable... Al municipio de Taxco... Héctor Astudillo Flores... Muchas gracias por estar aquí... Y agradezco la presencia... De un amigo de todos ustedes... Que hoy tiene la rosa encomienda... De ser diputado del segundo distrito... Salomón Macul González... Saludo también... La presencia... De la... Diputada... Presidenta... De la Comisión de Gobierno... Nuestra amiga... Flora Ñorio Campos... Saludo también... La presencia... Del diputado del distrito 23... Amigo de todos los guerrerenses... Héctor Vicario Castro... Nos sentimos fortalecidos... El día de hoy... Porque se encuentra... Con nosotros... El director general de SICAE... Javier Taja Ramírez... Saludo también... Al ingeniero... Luis Flores Guevara... Subsecretario de Obras Públicas... Del Gobierno del Estado... Saludo puntualmente... A todos y cada uno de ustedes... Que se encuentran... Y se dan SICA hoy... Para... Dar cuenta... De los trabajos... Que se están haciendo... Por parte del Gobierno del Estado... Y por supuesto... Los trabajos que encabeza... El ciudadano gobernador... Es el día de hoy... Amigas y amigos... En este evento... Darle... La bienvenida... A todos y cada uno de ustedes... Hoy es un día importante... Para el Municipio de Tazco... Hoy damos cuenta... Del apoyo restrito... Que hemos tenido... Por parte... De nuestro gobernador... Y nuestra de ello... Es... La inauguración... De esta... Unidad deportiva... Y por supuesto... El banderazo... En los trabajos... De... El libramiento... Que tanto... Era necesario... Para esta ciudad colonial... Acciones como estas... Nos motivan... A seguir trabajando... Con ímpetu... Pero sobre todo... Nos comprometen... A redoblar... Esfuerzos... Y seguir en la ruta... De transformación... Del Estado de Guerrero... Como lo ha expresado... Nuestro gobernador... En diferentes actitudes... Y en varios foros... Hoy... Guerrero... Nos necesita a todos... Y es por ello... Que en Taxco... Le refrendamos... Nuestro apoyo... Y total solidaridad... En todas... Y cada una... De las acciones... Que usted encabeza... Señor gobernador... Estamos convencidos... Aquí en Taxco... Que trabajando juntos... Gobierno municipal... Gobierno del Estado... Y gobierno federal... Lograremos hacer de Guerrero... Un Estado más próspero... Y con mayor calidad de vida... Para todas y para todos... Un Estado... Orgulloso... De su herencia histórica... Un Estado orgulloso... De su herencia cultural... Pero sobre todo... Comprometido con el presente... Y con una actitud visionaria... Para conquistar el futuro... Hoy... Aquí... En Taxco... Nos sentimos... Fortalecidos... Por darle continuidad... Acciones de la administración anterior... Acciones importantes... Como esta... Unidad deportiva de libramiento... Donde... Se gestionaron... A través... De la hora... Diputado federal... Obras... Como esta... Por más de 5 millones de pesos... Decirles puntualmente... Que nos sentimos... Muy complacidos... Porque... El gobernador del Estado... Ha puesto los ojos... En este municipio... Y si usted me lo permite... Ciudadano gobernador... Dar cuenta... De las acciones... Que ha instruido... El gobernador del Estado... Para que en este año... Puedan ser una realidad... Más de 11 millones de pesos... En la realización... Del libramiento carretero... Aquí en Taxco... La inauguración... De la línea de conducción... El día de Taxco... Que dotará... Con más... De 15 litros por segundo... A la cabecera municipal... La rehabilitación... Del mercado municipal... En 10 acciones... Con una cantidad... De 22 millones de pesos... La terminación... De la planta de tratamiento... De aguas residuales... De Pichagua... Donde el total de la obra... Oscila... En los más de 80 millones de pesos... Los más de 14 millones de pesos... Donde el gobernador del Estado... Ha dado la instrucción... Que en los unidades de Betania... Queden al 100%... Para él... Poder inaugurar esa obra... En materia turística... Obviamente... A través del Prodel Mágico... Y una gestión importante... Del gobernador... Y del secretario... De fomento turístico... Son... Los más de 5 millones de pesos... Para la semialética... 4 millones de pesos... Para tener... La unidad del Centro de Atención... Al turista... Que es innovador... En toda la República Mexicana... Y que es pionero... En el Estado de Guerrero... En el municipio de Acatapulco... También... 14 millones de pesos... Para el blanqueamiento... De bachadas... Aquí... En esta ciudad colonial... Y merece la pena destacar... El apoyo restricto... De nuestro gobernador... Para volver a tener... La final mundial... Del downhill... Aquí en el municipio de Acatapulco... Tendremos... Tendremos... Eventos... Que no hubieran sido posibles... Sin la voluntad... De nuestro amigo Héctor Asturillo... Como... El evento de Mototrain... El latinoamericano de Nuro... El desfile internacional... De joyería NUC... Se volverán... A reactivar los conciertos... En las rutas de Cacahuamilpa... El apoyo... Y el equipo... En el cual... Para los festivales... Como los flores de Cuentas Ochi... Y decirles también... Que con el plástico... El gobernador del estado... Está apoyando... Económicamente... Con una cantidad... Muy importante... Para la publicidad... Para este destino turístico... Con más... De 8 millones de pesos... Para Acatapulco... Podré seguir... Numerando obras... Pero creo que estas acciones... Están dando resultados... Obras en materia de agua potable... En infraestructura... Tendremos... En próximas fechas... El banderazo... Para la ciudad judicial... En el municipio de Taxco... Decirles también... Que... Social civil... Empresarios... Como... Teléfonos de México... Cablecom... Comisión Federal de Electricidad... Y obviamente... El gobierno del estado... Hacen posible... Una nueva etapa... En el cableado subterráneo... Aquí en el municipio de Taxco... Nos sentimos... Contentos... Y con la firme convicción... También... De que... Falta mucho por hacer... Pero estamos convencidos también... Que trabajando en unidad... Trabajando de la mano... Gobierno federal... Gobierno estatal... Y municipio... Es... Como... Vamos a poder... Combatir... Y abatir los rezagos... En el estado de Guerrero... Caminemos juntos... Sumando esfuerzos... Para lograr... El Guerrero que anhelamos... Hoy... Ha llegado el momento... De decir... Amigas y amigos... Que Guerrero... Nos necesita a todos... Muchas gracias... ¡Aplausos! 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 Y hoy... Rehabilitarlo... Como todas las calles... Y como todas... Las... Calles y carreteras... Que están hechas con asfalto... Tienen un tiempo... Un periodo de vida... Que requiere mantenimiento... Esta es una obra... Como la acaba de anunciar... Nuestro amigo... El director de SICAE... Javier Taja... Que la vamos a hacer... En 60 días... Aproximadamente... 65 días... Más o menos... No tanto... Esperamos que en 65 días... La podamos hacer... Y por ahí... De... El 15 de junio... La estaremos... Seguramente... Entregando... Al pueblo de Taxco... Y que organicemos... Un gran evento ese día... Porque... Vamos a... Darle... Esta... Afluencia... Que ha tenido... Por supuesto... Éxito... Pero que deseamos... Que se utilice más... Este libramiento... Que desde su origen... Tuvo un buen propósito... Y le vamos a dar... Nuevamente vida... Una gran vida... Para que las familias... Las personas... Los que tienen vehículos... El transporte público... Lo puedan utilizar... Esta es una inversión... Nos decías de... 11 millones... 500 mil pesos... Y que ya quedamos... Que el 15... El 15 de junio... La estaremos inaugurando... O dando nuevamente... Para el uso... De las familias... De los tasqueños... De las tasqueñas... Y todos los que necesiten... Utilizar... Este libramiento... Que como ustedes saben... Especialmente... Los fines de semana... Es muy lento... Allá arriba... Y esto va a permitir... Que nuevamente... Pueda... Volver a ser utilizado... Y... Entregar... También esta obra... En la que estamos... Es... El inicio de la rehabilitación... La unidad deportiva... Que se hizo por gestión... Del diputado federal... Salomón Macul... Y que hoy... La entregamos también... Para su uso... Al pueblo de Taxco... Una obra... Que gestionó... El hoy diputado... Federal... Anteriormente alcalde... Y que esperamos... Sirva de mucho también... Para... La gente que hace deporte... Esto es una cancha de... Básquetbol... Una cancha de fútbol... Juegos infantiles... Y que ojalá... Este año... Podamos hacer una gran cantidad... De obras... Que tengan que ver... Con el deporte... Con el esparcimiento... De las familias... Taxco... Como ya lo ha dicho... El presidente municipal... Tiene en el año 2016... Una gran cantidad de obras... Obras para... La ruta turística... Obras para la promoción turística... Obras también de agua potable... Y el gobernador del estado... Se siente muy congratulado... De que podamos proyectar... Una gran cantidad de obras... Que ayuden a este pueblo... Que ayuden a este municipio... Que ayuden a la región también... A todos los municipios cercanos... Quiero entonces... Decirles que vamos a estar muy pendientes... De que todas estas obras... Que se han anunciado... Sean obras que se hagan bien... Y se hagan en tiempo... Por eso ciudadano presidente municipal... Aquí... Frente a esta importante cantidad... De personas representativas... De Taxco... Incluida Tomasa... Verdad que me da mucho gusto saludarla... Quiero darles un saludo... Con mucho respeto... Con mucha atención... A todas las familias de Taxco... Que nos acompañan... Y decirles que el gobernador... Va a estar muy pendiente... De hacer muchas cosas en este lugar... Para que Taxco por supuesto... Mejore... Reciban mi saludo fraterno... Y que viva Taxco... Que viva Taxco... Que viva Taxco... Que viva Taxco... Y que viva la verdad... Gracias... Aquí se dio el banderazo... El gobernador del estado... Héctor Asturio Flores... Acompañado del presidente municipal... Licenciado Omar Jalí Flores Majul... De la diputada local... Doctora Flora Ñorba... Quien es presidente del congreso... También el diputado federal... Salomón Majul González... También en compañía del... Diputado local... Héctor Vicario Castrejón... Mismos que dieron el banderazo... Para que de esta manera... Iniciaran la obra de rehabilitación... De 3.8 kilómetros... Con una inversión de 11 millones 500 mil pesos... Que se concluirá... Al día 15 de junio... Más tarde... Ascendió hasta la cima... En el punto denominado... El Cristo del Mirador... Cercano al llano... Donde inauguró... La rehabilitación... De la línea de conducción... De agua... Del tramo Tenería Taxco... Con una capacidad de 14.7 litros por segundo... Con una inversión... De más de 10.8 millones de pesos... Ahí fue... Que en compañía del licenciado... Omar Jalí Flores Majul... Presidenta municipal de Taxco... De la diputada local... La doctora Flora Ñorbe... Presidenta del Congreso... Del... También este... Diputado federal... Salomón Majul González... Mismos que dieron fe... Y que de esta manera pues... No se remedia... El problema del agua... Sin embargo... Esta agua... Es tan necesaria... En esta temporada de estiaje... En su mensaje... Esto fue lo que dijo... El presidente municipal... Reconoció el trabajo que viene realizando... El gobernador del estado... Es momento... De sumar esfuerzos... Voluntades... Pero también... Es momento... De sumar recursos... Hacia un objetivo común... Estamos ciertos y convencidos... Estamos en Taxco... Que trabajar de la mano del gobernador... El gobernador... Es cambiar... Cambiar... Los indicadores... De pobreza... Y de marginación... Estamos convencidos... Que con el apoyo de Héctor Astudillo Flores... Vamos a poder... Y a transformar... Al estado de Guerrero... Muchas gracias... Muchas gracias... Querido presidente y amigo... El licenciado Omar Jalil... Estamos aquí para la inauguración de la línea... Que se llama Tenería... Esta línea viene del agua que traemos de la captación de Tlahuaca... Esta línea fue construida hace más de 60 años... Se construyó con materiales de cemento... Que hoy sabemos que son cancerígenos... Y además se hizo con fierro colado... Que ya no existen las refacciones... Lo cual impedía a la CAPAD... Darle un mantenimiento adecuado... Es por esto que se hace una inversión de 10.8 millones... Para hacer esta obra... Con una longitud de 9.6 mil dólares... Con instrucciones del gobernador... Héctor Astudillo Flores... Tengo muy claro... Que tenemos que darle más y mejor agua a TASCO... Es por eso... Que yo quisiera aquí también... Hacer una gran mención... A la orden de gestión que ha hecho Luis... Que era diputado federal... El cual ayudó a bajar recursos para lo de la planta... Y siguiendo las órdenes del gobernador... Vamos aquí a dar mucho más agua... Para poder proveer a la población de TASCO... Yo espero... Que este año... Sea mejor que el año pasado... En donde hubo una sequía muy notable... Espero que la lluvia empiece a caer... Como caía antes... En mayo... Estamos casi... A veinte y tantos días... Que caiga buena lluvia en mayo... Después que siga lloviendo... Lamentablemente los pronósticos son... Que va a llover en mayo... Después va a haber un lapso... En donde ya no va a llover... Y se va a volver a soltar la lluvia... Por allá... El mes de agosto... Y de septiembre... La sequía... Yo espero que sea... Menor que el año pasado... Y que nos preparemos para enfrentarla... Llega a buen momento este sistema... Que va a dar... ¿Cuántos litros por segundo? 14.7 litros por segundo... Que ojalá sirvan... Para ayudar... A que... La gran necesidad que hay... Que me la han platicado... En la ciudad de Taxco... Pues pueda... Disminuir... Pero dejo mi compromiso... Presidente... Flores Bajul... Diputada Flora Ñorbe... Diputado Salomón... Y por supuesto... Con todos ustedes... Especialmente con todos ustedes... De que vamos a trabajar... Para que el asunto de la presa... Se pueda hacer realidad... Es el compromiso... Que dejamos conocer... Muchas gracias... Y en Taxco... Unidad deportiva... Es un espacio... Modesto... Pero al final de cuentas... Es uno más... Dimos el banderazo también... Para que... Por ahí del 15 de junio... Regresemos a entregar... El libramiento... En condiciones... Pues de rehabilitación... Total... Y por supuesto... El tema... Que tanto... Siempre a la ciudadanía... Le interesa que es el agua... Acabamos de... O estamos echando a andar... En este momento... Esta nueva operación... Que dará... Algunos litros más... Para Taxco... No va a resolver el problema... Pero va a ayudar... Y nos hemos comprometido... También... Para que en un futuro... Vayamos congregando esfuerzos... Para poder hacer... El caso de la presa... Entonces... Es una gira importante... Además... De todo lo que ha resaltado... Ya el presidente municipal... Inversiones para asuntos turísticos... El CAPTA... Que es un centro... De atención turística... Y una serie de asuntos... Que tienen que ver... Con inversiones... Del turismo... Sin duda... Este año... Es un año muy importante... En asuntos de turismo... Aquí para Taxco... Y hay que subrayarlo mucho... Sigue siendo un tema central... Recientemente... En la Semana Santa... No hubo 100%... Yo calculo que hubo... Como un 120... ¿Por qué 120? Pues porque mucha gente... No duerme aquí... Vienen... Vienen a visitar... A recorrer... Lo que ha sido la... Escenificación tradicional... De Semana Santa... Y yo creo que a Taxco... Le ha ido muy bien... Le debe... Le tiene que ir mejor... Y yo creo que... Sumando esfuerzos entre todos... Con el presidente municipal... Con Omar... Y con todos... Con todo lo que también aporta... El gobierno del estado... Lo que puede hacer el diputado federal Salomón... Entre todos... También con la diputada Flor... Yo creo que se pueden hacer cosas importantes para Taxco... Taxco tiene que vivir... Buenos momentos... De inversión... Y de mejora... De esta manera... Pues ya Taxco cuenta con 14.7 litros... Por segundo... No se remedia... Sin embargo... Se espera pronto construir... Una gran presa... Para de una vez por todas... Solucionar el problema del abasto del vital líquido... A esta población taxqueña... Se inauguraron... Buenas obras... Como fue... La rehabilitación de la... Vía alterna... Una unidad deportiva... Y... Se concluyó con la inauguración... De la rehabilitación de esta línea... Tenería Taxco... 14.7 litros por segundo... Que amestracerán... En esta temporada de estiaje... En esta ciudad de Taxco... Para la imagen informativa de Taxco... Antonio Gómez Canstrejo... Tenemos historia... Tenemos... Buen pasado... Presente con adversidades... Pero un futuro... Con ánimo... Y esperanza... Este es nuestro guerrero... El de Iztapa... El de Iztapa y Siguatanejo... El guerrero de Taxco y sus plateros... El guerrero de la costa chica... Con su jamaica... Y sus huipiles... Y su potencial ganadero... El guerrero de la montaña... Con sus artesanos de Olinalá... El guerrero de la histórica zona centro... El guerrero de Chilpancingo... De Morelos y los sentimientos... De la nación... El guerrero de la tierra caliente... Con su fuerza agrícola... Y el guerrero de la costa grande... Con su copra y con su mango... Guerrero de riquezas... Guerrero de oro... Guerrero de plata... Guerrero de contrastes... Mares y montañas... Guerrero de desigualdades... Guerrero de desafíos y retos... Iniciemos hoy... Una nueva etapa de trabajo y prosperidad... De armonía... De entendimiento y respeto... Guerrero... No necesita a todos... Guerrero... Es de todos... ¡Viva Guerrero! ¡Viva Guerrero! ¿Viva Guerrero? ¿Viva Guerrero? ¡Viva Guerrero! Para los que sueñan... Para los que se esfuerzan... Para los que trabajan... Para los que estudian... Para los que bailan... Para los que cantan... Para los triunfadores... Para los que se enamoran... Para la familia... A pesar de tener el sello de clausurado por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, este teléfono, pues esta cabina, pues no se ha respetado, sigue dando servicio. Ya este, ya están en regla estos teléfonos, porque tiene un sello ahí, suspendido, va a seguir trabajando este teléfono aquí, o hay miras de reubicarlo. Por arriba tiene que venir lo que son las empresas para hacer la reubicación, donde se requiera. ¿Porque si saben dónde está instalado? No. Es una de las calles coloniales, protegida, por eso lo llama la atención hasta el color rojo. Hay planes, no tiene idea. No sabe decirle. Pero está funcionando el teléfono. Sí. Así las cosas, al parecer, pues este teléfono se va a quedar allí como monumento a la urbanidad que ya nos invadió a este Taxco colonial que poco a poco se va perdiendo y que de alguna manera, pues no hay sensibilidad ante la cultura, a pesar de ser un pueblo mágico, pues no se respeta. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. También me encuentro con Alejandra, amigos de la imagen informativa de Taxco. Ella es coordinadora de aquí del Instituto Mercado del Seguro Social, misma que va a dar a conocer las actividades deportivas, entre otras, de lo que está haciendo el INSS. ¿Cómo está Alejandra? Bien, buenos días. ¿Qué nos informa respecto a las actividades del Luz? Que no fue, este evento fue una coordinación con el Centro de Salud, para que se llevara a cabo. Es un viatlón, nada ni corren, ¿sí? Y al mismo tiempo, este, promover el Día Mundial de la Salud, ¿sí? Y al mismo tiempo también invitarlos a las actividades que tenemos en el Centro de Seguridad Social, ¿sí? Que son varias, aquí los esperamos, es para el público en general. Supimos que hay cursos de natación, de otras... Sí, tenemos varias actividades, entre ellas, lo deportivo es natación, cachibol, karate, lo que son de desarrollo cultural, guitarra, ritmos afrolatinos, danza árabe, teclado, lo que es promoción de la salud, alimentación saludable, orientación alimentaria, repostería baja en calorías, manualidades, lo que es capacitación y adiestramiento técnico, belleza, computación, corte y confección, inglés, sí, son varias actividades y es para el público en general, aquí los esperamos. ¿Horarios, días? Varían los horarios, ¿sí? La cuota es muy mínima, lo que es natación y las demás actividades es muy mínima, entonces es muy, es muy, este, cómodo el precio. ¿Me refería a los horarios? A horarios, horarios, tenemos varios horarios, para adultos es de 8 a 9 de la mañana, de 9 a 10, de 11 a 12, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8 de la noche y de 8 a 9, para niños tenemos lo que es de 2 a 3, de 3 a 4 y de 5 a 6. Muy amable Alejandra, algo más. Sí, gracias, esto. Gracias. Sí, hasta luego. Bueno, pues así las cosas aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social ya hicieron la invitación, los encargados. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Amigos de la Andavisión, buenas noches, esta es nuestra información, el Centro de Salud, ya que Taxco está llevando a cabo el primer viatlón, por ser día mundial de la activación física, y también el día de la salud. Amigos de la Andavisión, me encuentro ya con el director del Centro de Salud, mismo que nos informa al respecto sobre esta activación física. ¿Cuál es su nombre, doctor? Yo soy el doctor Gilberto Atrisco Campos, el coordinador municipal de salud, aquí en el municipio. Un día muy importante, lo que es este día, la activación física, ¿qué nos comenta? Como todos los años, se junta el día 6 de abril, que es el día mundial de la activación física, y el día 7 es el día mundial de la salud, entonces casi siempre se hace esto en conjunto. En esta ocasión, nos tocó hacer el evento prácticamente a nivel zona norte, y por eso tenemos algunas autoridades presentes aquí de la jurisdicción sanitaria, como la encargarada del departamento de promoción, y algunos otros colaboradores de ella, de los diferentes programas. Tenemos muy buena respuesta por parte de la gente. Casi siempre que se hace este tipo de eventos, tenemos una buena respuesta. La vez anterior, en Cazahuates también hubo otro evento, y hubo mucha participación. Y pues, por primera vez quisimos hacerlo en dos deportes, que es natación y el maratón. Nos comentan que ahorita ya se está llevando a cabo lo que es la natación. Ya están allá los que van a participar en la RECA del Segundo Sociedad. ¿Y el recorrido entonces de esta carrera, por dónde será? Va a ser en todo el circuito, en toda la carretera. Los carreteros van a entrar por la garita, darle la vuelta, y la vuelta va a ser aquí. ¿Algo más, doctor? ¿Quieres comentar? Pues, nada más que los invitamos a que a toda la población que se ejercite para evitar lo que se llaman enfermedades crónicas degenerativas. ¿Sí? El deporte, el ejercicio, siempre va a ser bueno para la salud. Claro. Y sobre todo, el consumo de agua, el consumo de agua pura, evitar los refrescos y las bebidas azucaradas. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, pues, todo listo para que se lleve a cabo ya este primer viatlón organizado por el Centro de Salud del municipio de Taxco. Ya los nadadores, los que van a hacer tanto la natación como el atletismo, están haciendo movimientos de calentamiento. Manos a la cadera en forma de círculo. Uno, vamos. ¿Dónde está? Manuel, en fin. Dos. Vámonos. Ahí está. El primer viatlón organizado por el Centro de Salud del municipio de Taxco. Quito Morena, Morumati se encuentra aquí, doctor. ¿Qué nos puede comentar respecto al Día Mundial de la Educación Física? Bueno, pues, es un evento exclusivo del Centro de Salud y del IMSS. También estamos apoyando con el ayuntamiento. Es un día especial ya que el viatlón es la primera vez que se hace en Taxco. Agradecemos al IMSS que nos pese sus instalaciones porque el deporte tiene varias fases que son las aeróbicas, son natación, las elasticidad. Y bueno, estamos aquí para festejar este día que es bien importante. Con estas actividades vamos a poder lograr disminuir las enfermedades crónico-degenerativas como son los cánceres, la tuberculosis, como es cáncer de mama, hipertensión, diabetes. Y bueno, ya contamos con buena participación y ojalá que este sea para bien del municipio de Taxco. Muy amable, doctor. Gracias. ¡Vámonos! Bueno, llegando ya aquí el primer corredor a lo que es la meta principal de Taxco. el segundo corredores. Aquí ven el segundo. Profesor Arturo Zagal, un aplauso. 14. Muy bien, aplausos. Bienvenidos. Hasta el micrófono, por favor. Y bueno, pues así es como se está. Y están llegando ya los corredores a lo que es el centro de salud en este primer viatlón. Reporto para Landavision, Hugo Jaimes Lagunas. Que tengan unos felices sueños. Y bueno, pues así es como se está. 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 Y bueno, pues así es como se está.